¿Qué pensarían ustedes peregrinos si yo en estos momentos les dijera que el grupo militar privado ruso Wagner estuvo a nada? A punto, casi estuvo el grupo Wagner peregrinos de hacerse del control de bombas nucleares rusas. Seguramente pensarían que el mundo estuvo en muchísimo peligro porque bombas nucleares pudieron haber caído en manos de mercenarios. Bienvenidos a los cinturones peregrinos porque en el video del día de hoy seguramente estarán al filo de su asiento por todas y cada una de las noticias que les tengo preparadas en el video del día de hoy. Yo soy Alejandro Peregrino, aquí arrancamos. Bienvenidos a un nuevo video de Geopolítica en el cual como ustedes ya saben les voy a platicar lo más importante que ha acontecido a niveles diplomáticos y geopolíticos alrededor de todo el mundo. Y vamonos rápidamente con la primera noticia de este video peregrinos que tiene que ver con que el grupo militar privado ruso Wagner estuvo cerca de tomar la base nuclear que estuvo en Rusia de camino cuando el grupo Wagner iba a tomar Moscú. Esto dentro del contexto del intento de golpe de estado que intentó perpetuar Prigozhin y el grupo Wagner en contra de Moscú y la cúpula militar del Kremlin. Si peregrinos escucharon bien, el grupo Wagner estuvo a punto de ostentar bombas nucleares de la era soviética. Especificó la agencia de noticias Ruters que cuando el grupo militar privado ruso Wagner y varios de sus mercenarios iban camino hacia Moscú para tomar el Kremlin y exigir la renuncia de por ejemplo ser ya y su ego el ministro de la defensa del Kremlin. Un contingente de vehículos militares se desvió sigilosamente hacia una base militar de Rusia que alberga bombas nucleares. Esto según la agencia de noticias Ruters para lograr hacerse del control de ojivas nucleares o material nuclear de la era soviética que albergaba esa base militar rusa. La agencia de noticias Ruters por un lado especificó que en estos momentos no pudo verificar si realmente el grupo Wagner logró hacerse del control de ojivas nucleares o de material nuclear ruso en esta región. Pero lo que si especificó Ruters es que aparentemente el objetivo del grupo militar privado ruso Wagner era hacerse del control de ojivas nucleares de la era soviética para negociar un buen acuerdo con Vladimir Putin para sacar a toda la cúpula militar del Kremlin. Y dicen desde Ruters debido a que se firmó un acuerdo con Putin y debido a que después de todo lo que hizo Prigochin no hay cargos en su contra pareciera ser que en estos momentos todo indicaría que el grupo Wagner tiene ojivas nucleares. De otra forma no se explicaría por qué Vladimir Putin ha perdonado a Prigochin. Sin embargo la inteligencia ucraniana aseguraron desde Ruters está especificando que el grupo militar privado ruso Wagner tenía como objetivo detonar este poderío militar en una región de Rusia básicamente para dar un golpe de estado en la mesa. Sin embargo Ruters dijo que no podía confirmar esta información que está publicando la inteligencia ucraniana. Sin embargo peregrinos Ruters especificó que un informe publicado por parte de la inteligencia británica especifica que si el grupo militar privado ruso Wagner intentó tomar ojivas nucleares en esta base militar de Rusia que albergaba ojivas nucleares de la era soviética. Sin embargo hubo una puerta que jamás pudieron abrir que era prácticamente imposible de que se abriera a no ser que tuvieran acceso a algo que obviamente no tenían. Sin embargo peregrinos esto es muy preocupante porque evidenciaría dos cosas. Primero que un grupo de mercenarios podría tener en sus manos al menos no se sabe a ciencia cierta ojivas nucleares. Pero por otro lado se podría poner en riesgo la estabilidad en Rusia y eso sería un peligro para toda la humanidad ya que Rusia ostenta el mayor número de ojivas nucleares. Entonces en el dado caso de una desintegración vendría la discusión de quién se quedaría con todo el material nuclear que posee Rusia. ¿Ustedes qué piensan peregrinos? ¿Creen realmente que Frigochin y el grupo Wagner logró acceder a ojivas nucleares rusas para negociar con Vladimir Putin un acuerdo? ¿Y que por eso Putin no puede tocar a Frigochin porque el grupo Wagner tiene bombas nucleares? ¿O creen que sea cierto el informe de la inteligencia británica que asegura el grupo Wagner estuvo a punto de tomarlas? Pero finalmente no accedió a la última puerta en donde estaban almacenadas las ojivas nucleares rusas de la era soviética. Y vámonos rápidamente con la segunda noticia de este video de peregrinos que tiene que ver con que Alemania va a aumentar a niveles nunca antes vistos. Su gasto militar anual especificó la PSOLS en un comunicado dentro del marco de la cumbre de la OTAN que se está llevando a cabo en Lituania que iba a destinar un presupuesto histórico a partir del año 2024 al ejército de Alemania pero además a la fabricación de poderío militar para ayudar a que el bloque de la OTAN cumpla con sus objetivos de fortalecer la industria militar de todos y cada uno de los miembros de la OTAN básicamente para cumplir con el objetivo de tener un plan de contingencia a escala global para defenderse de las amenazas como por ejemplo Rusia. La inversión que anunció la PSOLS el canciller alemán en la cumbre de la OTAN que va a destinar a partir del año 2024 a sus fuerzas armadas será del 2% del PIB alemán lo que significa peregrinos que al menos en estos momentos 71 mil millones de dólares Alemania destinará al gasto militar en todo el año del 2024 pero además Olaf Scholz y abróchense bien los cinturones peregrinos para que no se vayan de frente y es que Olaf Scholz especificó que además de estos 71 mil millones de dólares Alemania va a destinar un fondo extra de 19 mil millones de dólares por lo que Alemania en el 2024 estaría cerca de gastar los 100 mil millones de dólares especificó Olaf Scholz que el dinero irá destinado precisamente o principalmente mejor dicho a aumentar el poderío militar del ejército alemán en mejorar los salarios de las tropas alemanas y además en el mejoramiento de todas y cada una de las cadenas de producción militar en Alemania ¿Ustedes qué piensan peregrinos? ¿Creen que sea buen negocio para los aliados occidentales permitir que Alemania tenga nuevamente un ejército poderoso teniendo en cuenta el papel que ha jugado Alemania en las dos guerras mundiales que hemos tenido en la historia de la humanidad? Y vamonos rápidamente con la tercera noticia de este video peregrinos que tiene que ver con espionaje por parte del gigante asiático hacia los Estados Unidos y es que se dio a conocer el día de hoy peregrinos la noticia de que un líder de un centro de investigación y estudios de los Estados Unidos tenía vínculos de espionaje nada más y nada menos que con el partido comunista chino algo que obviamente hizo que se presentaran cargos en su contra por parte de la justicia estadounidense más que nada por ir en contra de la seguridad nacional estadounidense al trabajar de cerca con uno de los principales competidores de Estados Unidos por la hegemonía mundial y ahora especificaron las autoridades como el FBI a los Estados Unidos que iban a investigar que tipo de vinculación tiene este líder del centro de estudios y de investigación estadounidense con el partido comunista chino o con personas cercanas a Pekín además peregrinos especificó que este líder de este centro de estudios y de investigación estadounidense también tenía vínculos con Irán para vender poderío militar y legal a los iraníes sin embargo peregrinos sería una ciudadana israelí estadounidense llamada Gal Luft quien estaría tratando de persuadir durante años a este líder del centro de estudios y de investigaciones en Estados Unidos para que colaborara con ella y pudiera vender información prestigiosa de Estados Unidos a China y además vender petróleo y poderío militar a Irán sin embargo peregrinos hay que ser justos y decir que en estos momentos el departamento de justicia de Nueva York en Estados Unidos ha dicho que no tiene pruebas contundentes de si este líder del centro de estudios y de investigación de los Estados Unidos en Nueva York tiene lazos con China y con Irán para vender secretos de estado que pone en riesgo la seguridad nacional estadounidense o solo tiene vínculos para vender poderío militar y legal y petróleo a China y a Irán en estos momentos peregrinos ya ha arrancado la investigación en su contra ustedes que piensan peregrinos creen que este solo es uno de tantos espías y tentáculos que tiene China dentro de la política interna de los Estados Unidos precisamente para perpetuar actos de espionaje en contra de la Casa Blanca de Washington y vamonos rápidamente con la cuarta noticia de este video peregrinos que tiene que ver con que China final y oficialmente ha firmado un acuerdo de seguridad policial con las Islas Salomón algo que obviamente está poniendo en riesgo el estatus quo y la estabilidad occidental e inclusive la hegemonía estadounidense en toda la región del Indo-Pacífico desde el año pasado peregrinos yo les informé que estaban ya en pláticas China y las Islas Salomón para llevar a cabo la firma de este acuerdo para la cooperación en defensa entre Pekín y las Islas Salomón algo que fue muy criticado por parte de Estados Unidos acusando a China que quería utilizar a las Islas Salomón como una base militar algo que desde ese entonces y hasta la actualidad China ha negado contundentemente les recuerdo peregrinos que desde hace cuatro años cuando las Islas Salomón rompieron sus relaciones diplomáticas con Taiwán y empezaron relaciones diplomáticas con el gigante asiático en ese preciso momento China les prometió ayudar a las Islas Salomón a aumentar su seguridad y parece ser que este acuerdo en defensa policial tiene que ver con esa promesa que le hizo Pekín a las Islas Salomón a cambio de que abandonaran diplomáticamente a la isla taigonesa China hay que decirlo peregrinos no ha ocultado su intención de expandir sus tentáculos de su política militar internacional a otros senderos pues parece ser que con esto lo están consiguiendo pero les recuerdo peregrinos que el gigante asiático ha repetido en varias ocasiones que no tiene fines militares en esta región de las Islas Salomón que lo único que busca es que las Islas Salomón prosperen como medida de premio por escogerlos a ellos y no a Taiwán ustedes que piensan peregrinos creen realmente que China tenga intenciones imperialistas en toda la región del Indo-Pacífico y por ende en todo el mundo y que las Islas Salomón son solamente la primera parada de China en la firma de nuevos acuerdos con nuevos territorios para implementar bases militares así como lo hace Estados Unidos y vamonos rápidamente con la quinta noticia de este video de peregrinos que tiene que ver con que Corea del Norte le acaba de lanzar una contundente y fuerte advertencia a los Estados Unidos y es que el día de ayer desde Pyongyang Kim Jong-un el líder norcoreano especificó que aviones militares estadounidenses de vigilancia fueron vistos y fueron detectados dentro del espacio aéreo norcoreano y dijeron desde Corea del Norte que Pyongyang no había tomado la decisión de derribar estos aviones para no aumentar las tensiones que de por sí son muy graves y muy elevadas con Washington y sus aliados Japón y Corea del Sur sin embargo peregrinos Estados Unidos especificó que el vuelo de sus aeronaves no había violentado el espacio aéreo de Corea del Norte única y exclusivamente estaban en espacio aéreo internacional y que no habían roto ningún acuerdo internacional como de las Naciones Unidas en cuanto a la violentación del espacio aéreo de algún territorio este vuelo peregrinos se dio justamente en el espacio aéreo de Corea del Sur muy cercano al espacio aéreo de Corea del Norte en la frontera entre ambos países pero yo les preguntaría peregrinos ¿creen que si Corea del Norte quisiese pudiera derribar los aviones militares de última generación estadounidense que sobrevuelan la región o son advertencias para sembrar el miedo en los Estados Unidos aún sabiendo que Pyongyang carece de toda clase de tecnología defensiva para derribar aviones de última generación estadounidense y vamos a ir rápidamente con la sexta y última noticia de este video peregrinos que tiene que ver con que Indonesia acaba de perpetuar la incautación de un buque petrolero con bandera de Irán si peregrinos Indonesia incautó un buque petrolero iraní la Guardia Nacional de Indonesia especificó que recibieron la autorización por parte de los Estados Unidos para responder en el dado caso de que Irán llevara a cabo medidas militares en contra de Indonesia por la incautación de este buque petrolero además Indonesia especificó que incautaron este buque petrolero iraní porque había bastantes irregularidades con lo que llevaba de cargamento argumentando que el petróleo podría ser ilegal o que podría llevar a cargo poderío militar ilegal además aseguraron desde Indonesia que este buque petrolero iraní traspasó petróleo a un buque petrolero de Camerún algo bastante extraño y están investigando si traspasaron petróleo o si fue realmente poderío militar a Camerún ustedes que piensan peregrinos habrá represalias por parte de Teherán en contra de Indonesia defender Estados Unidos a Indonesia en el dado caso de que Teherán lleve a cabo medidas militares en contra de Indonesia y bueno me ha llegado al final del video del día de hoy peregrinos les quiero agradecer muchísimo todo el apoyo que me dan sin ustedes yo no podría hacer eso que es lo que más me apasiona en el mundo así que muchas pero muchas gracias peregrinos sin más por el momento nos vemos en el siguiente video de Geopolítica hasta la próxima